¡Suscríbete! ¡Oh! Es súper difícil, o sea, es un método súper grande O sea, no, no, es súper fácil ¿Ok? Y bueno, para hacer esto señores Vamos a ocupar lo que viene siendo un generador de cualquier mob Pueden utilizar el zombie, el esqueleto Cualquier cosita, o sea, pueden utilizar un cerdo Cualquier cosita, un, no sé Un lobo, cualquier cosita O sea, lo pueden domesticar y tenerlo ahí Encapsulado, tenerlo ahí de De lo que viene siendo de trofeo, o sea, está súper épico Y bueno, lo que vamos a utilizar señores Es, vamos a ocupar lo que viene siendo un generador De cualquier mob, vamos a ocupar lo que viene siendo Enredaderas, vamos a ocupar alfombra Vamos a ocupar cristal, vamos a ocupar Lo que viene siendo arena de almas Y un bloque para construir señores, así que pues nada Ya que tengamos todo listo, pues nos vamos a Lo que viene siendo construir esto, así que Pues nada, vamos a hacer un hoyo donde quedamos poner Lo que viene siendo el mob, al que vamos a encapsular Vamos a poner lo que viene siendo la arena de almas Y le vamos a poner así Lo vamos a como tipo rodear, pero vamos a dejar un espacio Abierto para lo que viene siendo meter el mob ¿Ok? Así lo vamos a dejar más o menos Y lo que tenemos que hacer es poner lo que viene siendo dos bloques Arriba de lo que viene siendo la arena de almas Y vamos a poner lo que viene siendo la alfombra ¿Ok? Ya que pongamos eso señores Lo que tenemos que hacer a un bloque de distancia O sea, aquí, aquí Vamos a dejar un bloque de distancia Vamos a poner lo que viene siendo una enredadera ¿Ok? Ya que esté más o menos así señores Lo que tenemos que hacer es poner el mob al que vayamos a poner Lo tenemos que tocar Tocar la enredadera con el huevo de spawn ¿Ok? Vamos a tocarla Y lo tenemos que meter rápidamente Porque muchas veces se escapan Como pueden ver Ok, se me escapó, es muy listo Ok, tenemos que hacerlo de nuevo Como les digo, muchas veces se batalla Muchas veces es muy cierto O sea, se batalla bastante Es que lo tienes que meter Es que salen corriendo ¿Ok? Vamos a tratar de este Este es un poco quieto Vamos a meterlo rápido Madreta sea, es que lo va a empujar el creeper ese ¿Ok? Ya lo tenemos Se escapó Madreta sea Se escapó ese Ese inquilino El que tenemos que encerrar O sea, se escapó Lo que tenemos que hacer es hacerlo de nuevo Señores, vamos a generarlo ahí Es que se escapa Tienes que hacerlo así Lo metemos Tiene que quedar justamente en el centro Para que esto no se salga Ok, creo que ahí quedó Perfecto, ahí quedó en el centro Y bueno, como pueden ver Ya quedó encapsulado O sea, no se va a salir Ahí va a quedar por siempre Cualquier mob que metan Pues así se va a quedar No se va a mover casi Y pues como les digo Pues queda bastante bonito Para el tema de decoración Si es cierto que se batalla un poquito Pero ya que te sale O sea, tienes que Se queda como adentro Y lo que tienes que hacer Es dejarlo justamente en el medio Porque muchas veces Se queda entre un bloque y otro Como les digo Muchas veces se quedan Más o menos por aquí O sea, voy a poner en tercera persona Para que entiendan Más o menos Muchas veces se quedan Justamente en la orilla del bloque Y no están tocando Lo que viene siendo La arena de almas Y eso hace que sigan Sigan pudiendo caminar Lo que hace la arena de almas Es que como ya saben Cuando nosotros tocamos La arena de almas Señores Voy a tratar de ponerla aquí Para que miren Y pues para que quede bien explicado Lo que vamos a hacer Con lo que pasa Cuando tú tocas una arena de almas Al igual que un mob Lo que pasa es que tú Haces shift ¿Ok? Como que te agachas Más lento Como pueden ver Vamos a movernos aquí El caso es que Pues nos hace ir más lento Más o menos Pues es lo que pasa Con los mobs O sea, no Los mobs Se quedan como quietos Al tener lo que viene siendo Esta reacción De Como que lo está jalando ¿Ok? Y pues nada La verdad que está súper épico Como pueden ver ahí Encapsulamos dos creepers La verdad que queda bastante bien Para decoración Ustedes pueden utilizar Lo que viene siendo Diferentes tipos de mobs Pueden utilizar zombies Es exactamente el mismo procedimiento Y como les digo Está súper fácil Espero pues que me apoyen En el video con un like Yo sé que pues Si podemos señores Y vamos a tratar de llegar A una cifra De mil likes Yo sé que si podemos señores Así que pues nada Apoya el video Ya saben compartir este video Con sus amigos Para que más gente Lo sepa Y pues eso Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con un like No les cuesta absolutamente nada Y me apoyan muchísimo Yo me soy Andro Y se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos